Muy contentos en principio por la elección de la Universidad Pública. Esto hay que destacarlo en un contexto muy particular. Este año se cumple el centenario de la reforma de 1918 y realmente aquel movimiento que sentó las bases de lo que hoy es la realidad de la Universidad Pública Argentina es una situación que por supuesto se pone de manifiesto durante este año. Así que es un, digamos, otorga características particulares tanto al ingreso como a todos los procesos institucionales que se van a desarrollar a lo largo del año. Particularmente muy contento por la gran afluencia de público. Aquí vemos una sala completamente repleta y realmente entendemos que hoy la formación sociocrítica que en alguna medida tiene mucho que ver con las ciencias sociales y humanas es una cuestión que realmente gratifica desde la elección del alumnado porque entendemos que es muy necesaria para la construcción del tejido social. ¿Y justamente cuál es la valoración que realizan desde la facultad del número de inscriptos hasta el momento? Bien, bien. En este momento contamos con una cantidad de inscriptos que es similar a la de los años anteriores. Hay que recordar que durante los últimos tramos del proceso de inscripción se suele dar con mucha frecuencia una marca de aceleración de la matrícula por distintas causas, digamos, porque por allí hay estudiantes que no han decidido finalmente su carrera o porque tal vez tomaron una decisión que tiene que ver con otro lugar y finalmente deciden permanecer en Río Cuarto o porque hay alguna cuestión del secundario que todavía no tienen resuelta y no les permite formalizar la inscripción en la universidad para el momento en el que estamos, para el momento del ingreso nuestros indicadores son los que tradicionalmente, digamos, registramos para esta época.